¿Quién es por eso? ¿De nada tengo? ¿Nan a mi seijo? ¿A eso diré? ¿Sabí? Amar de bolsimos fotis Tablamar, cariño Unas sopías Tablamar, cariño Niña, tu fío Se va por acá no No, no, no No, 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 no No, 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 no y 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